Festival Bum Bum Hola, ¿qué tal? Buen día Yo estoy cheto viendo y se llevo de la gira Venida, ahora siento acelerando en el bolsito en la avenida Y, ah, un caso, pa' la rocha vencí, pa' los giles, Rafa, eso Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco cómo te gusta Cuando escuchas esta canción te va a negar el corazón ¿Por qué haberte vuelto hasta quemarme el alma? No sabes cuánto en este tiempo te falta Si es que el tiempo no llena Culpable de decir ya vas Y tú no me desgastas con cada porqué Desnúdate ahora y acabamos un instante Es que el caso Y me desgastas con cada porqué Y me desgastas con cada porqué ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque el amor de mi corazón es que el tiempo no sienta Y me desgastas con cada porqué Yo estoy solo, pero también me desgastas con Monitor Enamorado de ti Y para mi sin cuidado Y no me tengo a ti Vivo, vivo, vivo Y no me tengo a ti